Vamos a direccionar. Ok. ¿Se pasa a la mitad? A punto yo. Ya te preocupas. Ya estaban, se suma el de Deni Suárez, que pendiente de evolución y de pruebas, en principio tiene una sobre lo que queráis, preguntas para el míster y para... Sí, así es. Jugamos contra otro equipo que tiene tres puntos en la clasificación. Bueno, venimos de no sumar en el primer partido fuera de casa. Es muy importante sumar los máximos puntos posibles en nuestro campo, por no decir la totalidad de los mismos, y más cuando es este primer partido en nuestro campo y jugamos contra un rival que tiene tres puntos más que nosotros. Ganar es colocarnos en una situación de máximas posibilidades para quedar primeros de grupos, perder. Es una situación de dificultad para lograr ese primer puesto, o de máxima dificultad, por no decir se nos alejaría ya definitivamente o casi definitivamente, y a la vez dificultar la clasificación propiamente dicha. Por lo tanto, bueno, jugamos en nuestro campo. Creemos, creemos que somos superiores, pero debemos de demostrarlo. Una cosa es pensarlo y otra demostrarlo, que siempre en los segundos es más difícil que en los primeros. Pero bueno, vamos a tener la actitud seguro, seguro, y el convencimiento de que podemos ganar este partido. Sí, yo creo que, a ver, cuando un equipo va primero en la clasificación después de seis jornadas, que no es producto de una o dos, o de un resultado abultado en la primera o la segunda jornada, y después de haber jugado contra dos equipos, creo que del nivel de Bilbao y del Atlético de Madrid, es porque muchos, o la totalidad de sus jugadores, lo hacen muy bien. Eso es impepinable. Entonces, bueno, yo creo que hay jugadores que pueden ser seleccionables, también muchas veces, depende de la competitividad que coincida en ese puesto. Yo creo que estamos en nuestro capitán, un futbolista que demostró muchas cosas, que está en una madurez profesional, y que quizás viene con una trayectoria más larga y demostrando mucho más tiempo, pues, desde mi punto de vista, sin hacer excepciones entre mis futbolistas, creo que es ahora mismo el que, no sé, más cerca puede estar. Bueno, tampoco nos queda otra, ¿no?, que cambiar el chip y salir de una forma muy intensa al partido, sabiendo, como ha dicho el míster, lo que nos jugamos, ¿no? Creo que tenemos la obligación de hacer un buen partido, de plantear un partido serio, respetando mucho al rival y sabiendo que, bueno, que jugamos en casa, que si hacemos las cosas bien, como las estamos haciendo en nuestro estadio, pues, seguramente tendremos muchas opciones de ganar el partido, pero, como digo, siempre respetando al rival y sabiendo que no va a ser fácil y, bueno, también confiamos en nosotros, ¿no?, en lo que podamos hacer para poder al final superar al rival. Gracias.